La tarde que te fuiste creí que moriría Creí que no podría vivir sin tu querer Después de mucho tiempo sufrí por tu cariño Como si fuera un niño sin luz y sin calor Recuerdo todavía cuando salí a buscarte Y como al no encontrarte sentí pena y dolor Al escuchar tu nombre correr de boca en boca En plena risa loca del mundo y del placer Hoy se cumplen dos años desde que te marchaste Si vieras tú que lindo es tal hijo que dejaste Él cree que tú eres de amor y encanto llena Y que por ser muy buena te recogió el Señor Por eso es que no quiero que llames a mi puerta Él cree que estás muerta y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti Dice con celos Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Música Recuerdo todavía cuando salí a buscarte Y como al no encontrarte sentí pena y dolor Al escuchar tu nombre correr de boca en boca En plena risa loca del mundo y del placer Hoy se cumplen dos años desde que te marchaste Si vieras tú que lindo es tal hijo que dejaste Él cree que tú eres de amor y encanto llena Y que por ser muy buena y encanto llena Y que por ser muy buena te recogió el Señor Por eso es que no quiero que llames a mi puerta Él cree que estás muerta y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti Dice con celos Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti Dice con celos Mamita era muy linda y ahora está en el cielo